El delantero Eric Scott y el defensor Eric Marín fueron los anotadores de los Guerreros del Sur. Precisamente con el triunfo 2-0 ante la Universidad de Costa Rica este domingo, el municipal de Pérez de León mantiene la ventaja de 8 puntos sobre Carmelita y está muy cerca de salvarse y evitar el descenso. Aunque los generaleños tienen muy complicada la clasificación a semifinales del presente torneo de verano, en la tabla acumulada ya respiran con más tranquilidad porque están a punto de asegurar su permanencia en la máxima categoría. Pérez de León acumula 41 puntos, 8 más que en el último lugar que está Carmelita y este miércoles visitan a la Liga Deportiva Alajuelense por lo que un triunfo de los Guerreros del Sur sumado a una derrota de los Carmelos en Limón dejaría definitivo el descenso y salvaría al equipo. La verdad que nos sentimos contentos, yo creo que por eso pude sonreír después de tanto tiempo de estar luchando y con una seguidilla de partidos muy mala que tuvimos, pero bueno nos reencontramos con el triunfo y yo creo que hoy estoy doblemente feliz, no solamente por puntuar, sino por la gran cantidad de jóvenes que participaron el día de hoy, que lo hicieron muy bien. El estratega generaleño sabe que tuvieron malos resultados, pero que están comenzando a mejorar. Y yo siento que desde que iniciamos este torneo hemos pensado en estar arriba, por eso no nos hemos agobiado mucho con la parte de abajo. Por ahí tuvimos una, como te digo, una seguidilla de partidos muy mala y no pudimos puntuar durante mucho tiempo y el equipo que está abajo pues recortó distancia, pero hemos retomado nuevamente la senda de la victoria con dos partidos que hemos ganado otra vez, estamos bastante cómodos y ahora más bien ya otra vez pensando fuertemente en lo que es la clasificación. Sabemos de que no va a ser fácil, de que el partido del miércoles va a ser complicado, contra un equipo grande, lleno de buenos jugadores como es a la Juelense, pero que tenemos que ir a un reto más, a una prueba más de las tantas que hemos tenido en este torneo. Los jugadores también admiten que están viendo buenos resultados. Yo creo que el trabajo se está viendo desde partidos atrás, a un equipo que se ha entregado, yo creo que retomamos conceptos que veníamos trabajando, yo creo que hoy me tocó hacer un gol, igual fue, gracias a Dios, yo creo que el equipo trabajó, yo creo que trabajó y a veces hace uno que las cosas sean más fáciles. Yo creo que los que jugaron hoy hicieron un excelente partido, yo creo que manejaron el partido a pedir de boca, entonces yo creo que se le hace más fácil a uno ahí atrás. ¿Cuál ha sido ese cambio, ese presidón en estas últimas fechas, un partido espectacular frente al Deportivo Zapriza y hoy lo reafirman, el buen momento para ir saliendo de esas incómodas posiciones y ir buscando, por qué no una clasificación a la siguiente fase? Yo creo que retomamos lo que estábamos haciendo al principio, al principio yo creo que teníamos más actitud, yo creo que dejamos de hacer eso un poco, yo creo que el equipo se habló, llegamos a un acuerdo, yo creo que estamos trabajando fuerte para lo que queremos, yo creo que la clasificación va a ser importante en nuestros netes. Fue un bonito partido, me parece que desde el principio tratamos de tocar el balón, tuvimos muchas ocasiones de gol, gracias a Dios pudimos concretar dos y sacar el resultado y como usted dice, es importante, nosotros estamos pensando en la parte de arriba, si usted piensa en ganar partido a partido, inmediatamente va a salir de la parte de abajo, nosotros estamos con la mentalidad intacta desde que llegamos acá de clasificar el equipo. Mientras que en el banquillo visitante afirman que tuvieron un duro rival. Hicimos el mejor partido quizá con Heredia, pasaron cosas muy estranhas que ahora no voy a hablar, que ahora no voy a hablar, durante el partido y en los bastidores, cosas de nosotros, hicimos hoy el peor partido, o si usted piensa probablemente vamos a ser otra vez el mejor partido. Terminar con dignidad y ver que tiene Dios para nosotros, creo que hay que esperar el resultado ahora de Belén y Iberia y nosotros vamos a seguir, no vamos a bajar la cabeza, vamos ahí siempre hasta el final y el objetivo primordial siempre es la clasificación. Actualmente los guerreros del sur se ubican en la posición quinta con 26 puntos y la Universidad de Costa Rica en la sexta también con 26 puntos.